Durante la prueba dinámica en Villaclara, los procesos transcurrieron con normalidad. En cada uno de los 1.533 colegios electorales se comprobó la organización y aseguramiento para la votación, que será el próximo 26 de marzo. El completamiento de las mesas electorales, la preparación de las autoridades que las presiden, y además la evaluación de las comunicaciones, planes de transportación y de alimentación, así como todos los elementos que garantizan la logística, fueron algunos de los aspectos revisados. De forma general, se trabajó con las boletas y se emitieron partes. Sobre las irregularidades detectadas, también se tomaron decisiones para que todo transcurra de manera efectiva el día de las elecciones. La provincia cuenta con 956 circunscripciones y 32 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. De Sevilla Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.